¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Estar junto a la persona que a su vez había estado junto a otro que sabía hacer las cosas. Y como decía Alejandro de la Sota, no se trataba tanto de hablar de arquitectura sino hablar con la arquitectura. Bueno, pues aquel maestro se convertía no solo en un profesional del que aprender, sino un referente al que hacía del trabajo una forma de vida. Pues bien, sin lugar a dudas, Alberto es una persona que ha hecho de la arquitectura una forma de vida. Y tengo que deciros que parte de la gracia de que todos los pocos aciertos arquitectónicos que yo tenga se los debo a Alberto. Y todos los errores son exclusivamente míos. Alberto fue el que hizo que yo pasara a ver la arquitectura de blanco y negro, a verla en color. Acabé la carrera sin haberme enterado muy bien de lo que era hacer arquitectura y empecé a enterarme de lo que era hacer arquitectura de la mano de Alberto, viendo cómo él producía la arquitectura en su propio estudio, siempre un estudio pequeño, familiar, donde a todo el mundo se le trataba como si fuera un hijo y donde se enseñaba a hacer las cosas haciéndolas. Yo decía que como escribía también Ortega y Gasset en su libro de la misión de la arquitectura, Alberto es un misionero universitario, es una persona que ha llevado esa misión por el mundo, que de todos sus alumnos sabe nombre, apellido, como ya vemos con Mariana. Es capaz de hacer las relaciones y tejer las conexiones interpersonales entre uno, la arquitectura, entre uno su pasado y uno su presente. Y eso hace que sea capaz de tensar el aula, como él siempre dice, cuando la gente se le va, lanza el dardo hacia la parte de atrás y los blu-bater a todos hace así. Alberto ha impartido clases durante toda su vida en la ETSAM, donde se educó y donde ha sido catedrático, hasta hace muy poquito en ejercicio y ahora emérito, y ha tenido el estudio en la calle Almirante, de donde han salido algunas de las más importantes obras de arquitectura que todos hemos estudiado en los libros. Alberto ha enseñado por medio mundo, desde Madrid, Lausanne, Nueva York, ha sido profesor invitado en Milán, en Pensilvania, en Dublín, en Virginia, etc. Ha puesto su obra en lugares tan sorprendentes como el Crown Hall de Chicago, como San Pietro y Montorio, o en el MoMA de Nueva York. Ha llenado auditorios allá por donde va, en Atenas, donde más de 3.000 personas se agolparon para escucharle, más incluso que para ver a Estrella Morente, que él es amante del flamenco, pero más que la música clásica. Su obra ya está recogida en cualquier libro de arquitectura que se precie y está traducido a todos los idiomas posibles y su obra, sin duda, lo merece. Perdón, se han puesto de acuerdo para llamarme todo el mundo al mismo tiempo y yo no lo tenía hasta apagado. Algunos de sus edificios más singulares, pues desde la Casa Guerrero, la Casa Asencio, la DBJC, la Caja General de Arroz de Granada, donde tuvimos la oportunidad y el placer de colaborar durante muchísimo tiempo, la Fundación Enemac, la Torre de Telefónica, la Casa del Infinito, sabe Alberto nombrar bien sus proyectos y no de cualquier manera, o el Polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria, que habéis tenido la oportunidad de visitar, de disfrutar, de usar, que hoy nos contará y que, sin lugar a dudas, tendremos una diferente visión sobre él a partir de ahora. Por todo esto no me queda nada más que, para no quitarle tiempo, agradecerte, Alberto, que estés hoy con nosotros. Siempre un placer tenerte en esta casa y que nos compartas tu magisterio sobre lo que tú disfrutes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Me habían dicho que íbamos a tener una clase llena de niños, pero me han dicho que los niños, que han dicho que como se tenían que ir a mitad de clase, que entonces no venían los niños. Entonces, ya veo que ya no sois tan niños, con lo cual, pues, pero aún así estaremos, yo estoy muy, muy a gusto. O sea, venir aquí es como venir uno, una vez más, venir a su propia casa, por mil razones, que no son solo la de haber hecho, haber tenido el honor de haber hecho el polideportivo para esta universidad, a la que me unen tantas cosas de todo tipo. Felipe trabajó, como él lo ha dicho bien, unos años conmigo, que fueron muy frutuosos y que yo le agradezco un periodo de tiempo muy especial. Y, aunque las obras que veremos hoy, veremos algunas obras, también cuando me dijeron, bueno, qué puedes o cómo puede ser la charla de esta mañana. Yo pienso que lo más sencillo es poner unas cuantas obras, entre las cuales hay dos hechas en México. Una que yo creo que, a ver, de Monterrey no hay nadie, no hay nadie de Monterrey, entonces, y de Guadalajara tampoco. Uno de Guadalajara. Pues, a lo mejor el de Guadalajara pudo ver la Feria del Libro, la viste. El pabellón de Madrid. Vivo en la Ciudad de México, entonces no puedo. Bueno, muy bien. O sea que tú estás estudiando arquitectura en la Ciudad de México, en la ANAUAC de Ciudad de México. Bueno, pues yo he tenido el honor y la satisfacción de hacer dos cosas en México. Una permanente y otra que se ha, cuando se acabó la feria, se quitó, aunque había algunos mexicanos que lucharon porque aquello se quedara para siempre. Pero, bueno, pues ahí estamos. Antes de enseñar las obras, aquí pone VINCE, pronunciando el latín a la manera clásica, VINCE IN BONO MALUM, VENCE AL MAL CON EL BIEN, que es el lema de vuestra universidad y con el cual yo, lógicamente, estoy más que de acuerdo. Venía hablando en el coche con Pablo y hablábamos de cómo la universidad, trabajando, 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 pues eso, yo diría, se acaba sacando todo, se vence al mal con el bien, se acaban las tesis doctorales trabajando mucho. Lo digo sin segundas. Ni terceras. Si uno tuviera que subrayar algún punto, o sea, antes de pasar a ver las obras, tuviera que subrayar algún punto especialmente, a mí, en este momento, me gustaría subrayar algo que no es que sea de este momento, sino que, por razones diversas, pues yo acabo de volver de Múnich, donde me han llamado para dar una conferencia en honor de Alejandro de la Sota. Era una serie de conferencias que nos llamaban arquitectos conocidos para hablar sobre arquitectos que habían sido maestros nuestros. Y yo tenía, he tenido el honor de poder hablar largamente sobre Alejandro de la Sota. Y entonces, al final, además, me pedía el director de aquel, de ese acontecimiento, para no decirlo de evento, me pedía que pusiera una casa mía, puse la Casa del Infinito, como resultado de esa influencia de Alejandro de la Sota. Y el tema central en el que yo basaba mis comentarios sobre Alejandro de la Sota sería en algo que, lógicamente, estoy yo profundamente de acuerdo y procuro cumplir, que es esa especie de, yo lo he titulado en algún escrito largo, la renuncia, renuncia y universalidad. El ser arquitecto es, claro, decir esto, hablaros a la gente que estáis estudiando arquitectura, donde ya desde el principio, cuando me decía Felipe, a ver, ¿qué entiendes tú por arquitectura? ¿Qué es para ti la arquitectura? Yo diría que la arquitectura es un punto central en mi vida. Sí os diría desde el principio que es la labor más hermosa del mundo. Es la labor más hermosa del mundo. En un momento que ahora la gente puede ser más pesimista y, ¡ah, para qué están momentos de crisis y los arquitectos que vamos a hacer! Yo no voy ahora a desplegar aquí las soluciones, la de miles de cosas que se podrían hacer para solucionar el problema en relación con la crisis, pero sí que el centro de la cuestión, el ser arquitecto, yo sigo convencido y me gustaría transmitiroslo, es la labor más hermosa del mundo. De Dios se dice que es el gran arquitecto. Y al final, el tema central de lo que tenemos que hacer es ordenar el mundo. Y ordenamos el mundo, ordenamos los territorios, ordenamos las ciudades, ordenamos las casas, ordenamos los cuartos de baño, ordenamos todos, vamos ordenando en diversos grados, es ordenar, 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 ordenar con la cabeza. Yo voy a defender una y otra vez que la razón es el instrumento principal con el que tenemos que trabajar. que la intuición está muy bien, claro que la intuición está muy bien, que el sentido artístico está muy bien, está muy bien, pero el instrumento principal para establecer ese orden, para ordenar esta vida para los demás, y tú me decías también, ¿para qué? Pues lo decía, para hacer felices a las gentes. O sea, no estamos haciendo... Primero, arquitectura, Felipe dice, es que para Alberto Campo Baeza la arquitectura lo es todo. No, señor, miente, como un bellaco. Es muy importante, es central en mi vida, es central en vuestras vidas, pero la vida tiene otros aspectos más profundos, donde la arquitectura, evidentemente, por la arquitectura, puede uno lograr que también esos aspectos se subrayen y se cubran, pero lo que no podéis ser nunca, digo, y esto no es habitual en estas conferencias, pero yo creo que en esta sí, por el tipo de personas que estáis y en la circunstancia esta de este workshop, o como demonios se llame, que no podéis ser neuróticos de la arquitectura. Hay mucho arquitecto, o bastante, quizá en mis tiempos era más habitual, y a mí me parece un error, de estos que comen, duermen, beben, todo lo hacen con la arquitectura, y no piensan más que en arquitectura. Yo las dos primeras preguntas que hago a mis alumnos todos los años, nada más empezar, ya no sé si de los que estáis aquí sois suficientemente jóvenes para que a lo mejor las preguntas eran distintas en aquellos tiempos, pero una es quién toca algún instrumento musical, no la voy a hacer ahora, pero entendiendo que la música es enormemente importante en nuestras vidas. La otra es quién escribe poesía, pues entendiendo que la literatura es enormemente importante, el tal Cervantes, aquel Cervantes, que era un tipo maravilloso, siempre se le ha representado así como osjo, no, no, era un tipo, pero maravilloso, simpático, salado. Yo recomiendo una recomendación que hago, y aprovecho que hay aquí por lo menos dos futuros doctores, el que os leáis, y eso lo podéis leer todos, no sé si hay alguna doctora más ahí por ahí, en Ciernes, o ya es doctora. ¿Tú eres ya doctora? Tú eres ya doctora, claro. Bueno, pues estos dos futuros doctores, que tú conoces bien, pues leerse, y en el caso de ellos copiarlo a mano, porque se tarda poco, dos hojas nada más del Quijote, de Cervantes. El prólogo del Quijote, Cervantes lo escribe terminado el Quijote, que ya era largo, y entonces son dos páginas absolutamente maravillosas, donde se resume todo el espíritu con el que él lo ha escrito, y declara y dice que el Quijote es producto de la inteligencia, o sea, no dice que es producto del sentido artístico, no, no, él dice que es producto de la cabeza, el Quijote está articulado maravillosamente bien, y de otra serie de cosas que vienen muy bien, pueden utilizarse como prólogo para las tesis doctorales, se cambia la palabra literatura por arquitectura, y ya está, y nadie lo nota, y si lo notan, pues les parecerá bien, seguro. Bueno, pues con todo esto, y he empezado hablando de renuncia y universalidad, y yo voy a intentar ahora hablar, aunque sea un poquito antes de las imágenes, hablaros de tres autores, de los cuales dos conocéis bien, uno conocéis muy bien, y el primero a lo mejor lo conocéis menos, que es T.S. Eliot, T.S. Eliot es un poeta, ensayista, literato, etcétera, etcétera, americano, nace en Norteamérica, se va a Londres, y acaba siendo más londoner que cualquiera de los de Londres, pero T.S. Eliot. Pues el tal Eliot tiene muchísimas cosas escritas maravillosas, pero entre ellas un ensayo cortito, que merece la pena que lo leáis, que se llama What is a Classic, y ese What is a Classic, que suena tan, ¿no?, que es un clásico, él lo que hace es defiende el que hay que tener, que cualquier creador, lógicamente, igual que Cervantes está refiriendo a la literatura, T.S. Eliot también se refiere a la literatura, pero es aplicable, con esto engancho con lo de antes, es decir, de arquitectura hasta el moño, ya está bien, entonces, pues si leéis, si practicáis la música, si disfrutáis con la vida, con la vida, está por delante que no solo nada más y solo la arquitectura dichosa. Entonces, pues T.S. Eliot habla de cómo es necesario en la literatura, y se puede aplicar para la arquitectura también, para ser más universales, una cierta renuncia. Yo cuando hablo de esto, ya sé que lo que voy a decir ahora es un poco escandaloso, escandaloso, porque si os digo, la obsesión de mi madre, a la que adoro, que estaba en el cielo, era que yo me pareciera a Gaudí, porque Gaudí era un arquitecto extraordinario, además santo, iba con una vela siempre, yo no sé cuándo comía, si comía con la vela o sin la vela, pero iba siempre con la vela, y hacía unas cosas muy raras, hacía unos edificios muy raros, maravillosos, habéis estado en Barcelona, habéis visto la Sagrada Familia, pues dice, no, maravilloso, pero irrepetible, yo diría irrepetible. Yo estoy aquí defendiendo para todos vosotros, y para la arquitectura, la universalidad de la mano de Elliot, es decir, bueno, hay que tener una cierta renuncia, una cierta, él emplea un término que en inglés no sale a la primera cuando ponéis renuncia, que es surrender, se puede poner renounce, pero él habla del surrender, es esta cierta renuncia cuando se hacen las cosas, hacer una arquitectura, en el caso nuestro, hacer una arquitectura menos gitana, menos flamenca, menos barroca, más tranquila, entonces, y de esa misma renuncia, habla ya con palabras más crueles, más duras, ya no sé si adecuadas o inadecuadas, lo que pasa que es un argumento de autoridad enorme, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset se va, anteayer, como yo estaba en Alemania, pues bueno, pues en Alemania yo podía decirlo y quedaba estupendamente que Ortega había estado en Dammstadt, en unos diálogos que hubo en Dammstadt, con un tal Heidegger, que os suena, os suena Heidegger, o Heidegger, un filósofo alemán de gran prestigio, pues Heidegger, que era un tipo con una cabeza muy empuesta, pues organiza unas jornadas sobre arquitectura en Dammstadt, que antes tú has hablado, pertenece eso a ese mismo periodo, y Ortega hace lo mismo que Elliot, pero todavía más duro. En el caso de Ortega no hay que cambiar la palabra filósofo por arquitecto, sino dice directamente, habla de los arquitectos, el arquitecto, que es demasiado personal, es malo. Y dices, bueno, es tranquilo, no es para tanto, pues lo dice así, como también impulsando a una cierta renuncia al exceso de personalismos, que yo creo que sirve para cualquier cosa, es decir, bueno, pues una cierta limpieza, tranquilidad, calma. Y el tercer personaje que suscribe lo que yo estoy proponiendo, que es al final lo que uno se propone, es Alejandro de la Sota. Y Alejandro de la Sota hace lo mismo. Su arquitectura es una arquitectura callada, sencilla, sobria, escueta, y es así. Entonces, yo creo que es más universal, a lo mejor, que cualquiera de los otros maestros que uno puede conocer. Ya, dado que sois mexicanos, yo diría que algo de eso, o mucho de eso, tiene don Luis Barragán. Don Luis Barragán, al que yo adoro, pero no porque estéis vosotros aquí, sino antes de que estuvierais vosotros aquí. Y don Luis tiene algo o mucho de eso. Quizá después, en los colores, llega a un punto que yo soy incapaz de llegar, yo recuerdo todavía, yo no sé si Felipe estaba, por entonces en mi estudio, cuando hacíamos el Museo de Cádiz, el Museo Infinito, eran unas tapias blancas, preciosas, que ponía infinito, podían llegar hasta el infinito, dos tapias paralelas, nueve metros de distancia, y se iban cubriendo, descubriendo, tapando, destapando, y era Museo Infinito, Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, yo intenté un tiempo, yo ahora no sé si estabas tú, cuando yo intenté hacer las pruebas de color, y yo hacía con colorcitos, con cartulinas de colores, y con papelitos, los ponía, y hacía mis pruebas, nada, imposible. O sea, lo que don Luis Barragán hacía de manera natural, gracias, con esa naturalidad absoluta, y con un acierto también absoluto, sí, sí, has hecho muy bien, yo soy incapaz, son capacidades que no, entonces, don Luis también, o no, también, yo me gustaría en mí parecerme a don Luis, en ese sentido, hace una arquitectura también muy calma, quizás no tan, en el caso de Sota, yo he titulado un libro que han hecho ahora los italianos sobre él, y yo lo he titulado porque creo que resume muy bien el carácter de la arquitectura de Sota, lacónico, quizás el término lacónico, yo no sé si en México tendrá el mismo sentido, porque es una palabra a veces un poquito rarita, existe también en inglés lacónic, pero ese, como, todo huyendo de otro término que yo, del que abomino, abomino, y no quisiera nunca oírlo ni en pintura, aunque me lo etiquetan de vez en cuando por ahí, que es minimal, minimal, minimalista, dicen, no señor, yo no soy ni mínimo, ni minimalista, ni nada, aquí está uno plantado como está uno, ya está, se ha acabado, y minimal será su padre, pero en cambio, lacónico, sobrio, austero, se quitó, bueno, pues en arquitectura, en la vida, en la vida tampoco, a ver, yo no sé si sabréis mucho de música, hay un compositor italiano, contemporáneo, insoportable, porque es así, este es casi minimal, que es Luigi Nono, al final, es un aburrido, pero en cambio, hay otros, hay otros, vamos, si yo tuviera que hablar de un músico, aquí están los amigos que ya miran así y dirán todos, Bach, Bach, pues John Sebastian Bach, que era maravilloso, pues era, era maravilloso y con una cierta, con contenimiento, o sea, un Mozart, al que yo también adoro, pero el Mozart, pues es, es la alegría de la huerta, etcétera, etcétera, bueno, pues eso, cierta renuncia, Ties Elliot, Ortega y Gasset, Alejandro de la Sota, y podríamos, yo podría seguir hablando, porque, después de 40 años dando clase, pues, a estos, los alemanes me decían, bueno, ¿tú por qué nos has abducido? Yo decía, hombre, pues porque son 40 años abduciendo, lo de abducir, si lo entendéis los mexicanos, abduction, abducir, en castellano se dice, la expresión es muy fea, pero es comer el coco, pero algo parecido, bueno, pues como no se trata de eso, sino se trata de hablaros de arquitectura, de hablaros, pero sí, yo creo que el rato este con vosotros, aparte que no se me os durmáis, yo creo que sí, que la conclusión podría ser que la arquitectura merece la pena, que sí es lo más hermoso que os puede haber pasado en vuestra vida, dado que estáis aquí, pero que a la vez la vida es más hermosa que la arquitectura, o a la vez no es que no comáis arquitectura, por favor, si no, uff, pues eso. Dicho eso, las obras que yo voy a poner hoy aquí, esta es la casa del sorteo de el tecnológico de Monterrey, el tecnológico de Monterrey, que es una universidad magnífica, pero magnífica, no sé si alguno habéis estado o habéis hecho algún curso en el tecnológico, pero está muy bien el nivel de la escuela de arquitectura es magnífico y una gente estupenda. Bueno, pues tiene la costumbre para poder dar becas a sus alumnos, todos los años hacen una o dos casas que después sortean, terminan la casa, la decoran y la sortean toda de manera que a quien le toque puede irse a vivir al día siguiente. Todo hecho con abundancia de medios y en el sorteo sacan muchísimo dinero que lo dedican exclusivamente a becas para los alumnos, cosa que está muy bien. Entonces, este año era hace ya dos años, tres años y era la primera vez que encargaban la casa a un arquitecto de fuera, no mexicano y yo estaba feliz por el honor por todo lo que significa. En esta casa el tema central, hay muchos temas, pero el tema central desde el punto de vista arquitectónico, siendo la luz, como era lógico, en este caso en la estancia principal tenía un paramento que es este que veis a vuestra izquierda, dorado, lógicamente en honor a don Luis Barragán, las cosas que hace Barragán cuando está Gerrit cerca de él y hace esos paramentos dorados y vuelve uno a descubrir una vez más que no es que diga bueno, y ahora pongo aquí dorado o plateado o rojo, no, no, tiene sus razones. En el caso de este dorado para recibiendo la luz, la luz reflejada de un paramento dorado hace que toda la luz que hay en la casa sea una casa que pedantemente yo la he llamado, tú has dicho, es que nombra usted bien las cosas, domus aurea. La domus aurea, a mí lo que pasa es que domus aurea no puedo dejarle de reconocer que siempre era en mi casa mi padre y mi madre que era una gente maravillosa se rezaba el rosario todos los días y después del rosario se rezaban las letanías en latín y en esa letanías en latín hablando de la Virgen Nuestra Señora se decía domus aurea ora pronovis pues este domus aurea después pues uno puede decir hombre pues uno podía citar también la casa de Nerón la casa de Nerón en Roma cuando vayáis a Roma se ha abierto además se ha reabierto hace poco restaurada y es hermosísima es como un panteón en pequeñito la domus aurea no dejéis de ir a verla en este caso la moda mus aurea porque pongo este paramento dorado de manera que toda la luz que ya hay después en la casa la planta de la casa el esquema aquí pongo algunos dibujos míos porque yo creo que los dibujos a veces son más expresivos los sketches son más expresivos que solo los planos no voy ahora yo a lanzarme a dar una clase sobre simetría pero podríamos hablar muchísimo de simetría o como la casa en principio ¿por qué? uno dice dice anda pero si la casa ese ojo ¿a dónde mira? esas rayas que veis a vuestra derecha haciendo como montañas es la Sierra Madre después se reconocerán las fotos la Sierra Madre la mismísima Sierra Madre que yo había oído tanto hablar de la Sierra Madre por las películas no por otra cosa bueno pues aquí diversos sketches la maqueta ¿qué puedo aprovechar ahora que está la maqueta aquí puesta? las maquetas como estudiantes yo os diría que a ver cuento la historia de siempre yo tengo un hermano mío mayor que yo que es más guapo más alto más listo más bueno es el bueno de la familia y es ingeniero industrial entonces este un día me dice tantas maquetas tantas maquetas ¿para qué quieres tantas maquetas? si ahora lo que hay que hacer es 3D de estudio ¿no? hay que hacer renders y 3D de estudio entonces yo le he dicho bueno pues en mi estudio también se hacen renders luego veréis algún render de Guadalajara pero no he visto nunca a ningún arquitecto ni a ningún estudiante de lectura coger su portátil o su laptop o lo que concho sea mi padre decía concho concho es una buena solución para no decir tacos y entonces poner el portátil debajo del sol y decir bueno no pues tienes que poner la maqueta cambio de la maqueta en la maqueta tiene la virtud de que uno ve las tres dimensiones de manera simultánea y en movimiento y que uno ve la luz del sol entrando cuando uno quiere por donde uno quiere pues eso las maquetas que no no es una cosa otra vez más pesado no hacen más que pedir maquetas estos profesores después no tampoco yo podía ahora hablar largamente sobre una cosa que exijo hace años a los alumnos que es la maqueta pequeñita que cabe en una mano no por la manía de que quepan una mano sino porque hay que eliminar todo lo accesorio y solo queda lo más esencial ¿se entiende? con tal de que no te me duermas cualquier cosa bueno pues aquí yo creo que se entiende muy bien la operación la luz viene de lo alto y cuando entran los rayos del sol dan contra el dorado y se reflejan y llenan toda la casa de oro que bueno evidentemente es el tema central como en una sinfonía puede haber un tema central pero no es que solo haya un trocito sino que bueno pues pruebas de las fachadas la maqueta completa uno dice anda en esa maqueta algo pasa en la azotea en la terraza de arriba no sé cómo le llamáis vosotros en México también habláis de azotea pues eso la azotea que es una palabra árabe y que es muy bonita y dice bueno si era lo que defendía un tal aquel suizo poco simpático pero que era un genio que se llamaba Lecocovisie pues al final dices anda pues en la cubierta en vez de hacer una cubierta a dos aguas quitamos la y como hay impermeabilizantes se puede utilizar y aprovechar el plano último y tanto que se puede aprovechar ahora cuando veáis las imágenes de esta casa arriba dice bueno como no era para matar para matarme si yo no las hubiera aprovechado bueno las plantas ya digo que podíamos hablar sobre la simetría si yo ahora le pregunto a Mariana si tiene el esqueleto simétrico o no hace así que sí que sí y yo también todos tenemos el esqueleto simétrico pero tú no eres simétrica tú algo parecida a simétrica pero no eres simétrica si tú coges tu cara tu fotografía ahora ya ni siquiera un espejo la pones haces un mirror en tu ordenador con la mitad de tu cara y la pones juntas sale otra persona no te reconocerías a ti misma y dices pues no sin embargo el esqueleto sí es y si no solo tienes un corazón a un lado no tienes dos corazones etcétera etcétera pero yo hago la broma siempre de claro con la edad que tenéis vosotros yo os diría tú sabes quién es Scarlett Johansson pues está señorita está de buen ver que es una expresión española pues está de buen ver porque antes de estar tan de buen ver antes tiene un esqueleto perfecto si no tuviera el esqueleto perfecto no estaría tan de buen ver bueno pues simetría pero no sino ahora como yo empiezo a hablar a hablar a hablar simetría sección la sección lo importante que es la sección en un proyecto la sección es importantísima si a ti te dan la sección transversal te sale la rodaja simétrica una merluza cortada transversalmente la rodaja de la merluza es simétrica absolutamente simétrica y sin embargo si la merluza la cortáis longitudinalmente no es simétrica digo para que se os queden cosas que discurráis vosotros como el después yo estaba tan contento yo había titulado mi texto que es hace como un año así sobre la simetría lo había titulado la rodaja de la merluza emulando el texto del salmón precioso que hay de Alvaralto y cuando estaba yo tan feliz con mi título de texto una maceta que había encima de la mesa en el estudio zas va y nace la orquídea y asombrosamente una orquídea una flor es absolutamente simétrica es escandalosamente simétrica entonces ya cambié el título y puse la merluza y la orquídea bueno pues son cosas para que os queden en la cabeza la casa de México bueno pues aquí veis la casa del sorteo en Monterrey en México pues dices anda pues si es simétrica y tan simétrica por fuera está la casa con sus tapias y en las tapias los boquetes de entrada de garaje de lo que fuere y los árboles al fondo está la puerta para indicar subrayar acentuar darle importancia a la puerta lo que significa la puerta en una casa pues se cubre de mármol blanco con una especie de paramento ahí pues es eso y arriba aunque yo no quería me obligaron y bueno lo hicimos y después ya lo repetí en otra casa aquí en Madrid el poner un vidrio para que cuando están entrando en casa y poniendo las llaves todo nervioso no se mojen pues ala pues toma vidrio arriba y dos arbolitos que están dispuestos simétricamente pero no son iguales ¿no? Mariana no son iguales son casi iguales pero no son iguales tú hubieras puesto dos árboles distintos cada uno de un tipo ¿o no? bueno pues eso la casa pues eso sobria seca austera el espacio y diréis anda y los muebles pues será que todavía no han llegado no no los muebles habían llegado la casa estaba decorada demonía por los demonios iba a decir por los demonios no tendría que decir por las demonias una decoradora que lo había puesto todo pero vamos ¿cómo lo había puesto? al estilo no mexicano al estilo azteca mezclado azteca-caudiniano remordimiento afortunadamente el fotógrafo que me trabaja que es un tipo salado y listo y además convincente logró que vaciaran la casa entonces la vaciaron sacó las fotos luego se pusieron muebles ya de manera más normal sacó otras fotos y lo que nos sacó es la casa atiborrada de muebles bueno pues esto el sol que llega el suelo el suelo la importancia por ejemplo ya digo no sé si este tipo de comentarios no lo suelo hacer en las conferencias pero o en las charlas pero el suelo siempre es importante que sea claro porque la luz viene de arriba y donde va a darse en el suelo evidentemente aquí yo estoy fiando aunque la luz en el paramento dorado pero mucho más rato va a dar en el suelo con lo cual si se pone un suelo negro se come la luz si se pone un techo negro no pasa nada bueno pues esto la luz dorada y arriba al fondo ¿qué se ve? pues para los mexicanos decir que lo del fondo es la Sierra Madre pues se dirá claro tanto que es preciosa entonces pues bueno una piscina arriba pero que tampoco es una lección nueva es una lección aprendida de si le cojo y si dice hombre si yo estructuralmente puedo llevar que es por lo que no llevaban antes o sea ¿por qué se hacían las casas con tejado inclinado? pues porque venía el agua y la nieve y había que expulsarlo ¿por qué se hacen las casas ahora con terraza o con azotea? pues porque hay una cosa que son impermeabilizantes que permiten que un plano horizontal no traspase el agua y se hace con unas pendientes ligeras y ya está entonces se gana un plano que es especialmente interesante y no tampoco voy ahora a cargar la suerte en esto pero es el establecimiento del plano horizontal más alto más bajo y generalmente el plano horizontal en alto es muy muy eficaz o esto pues aquí está pues esta Sierra Madre maravillosa y ahora desde aquí ya se ven otras cosas de la ciudad de Monterrey que también son bonitas y se ven cómo se resuelve una azotea y desde fuera pues esto esto ya es mérito del fotógrafo que llamó a la nube yo tengo un fotógrafo que cuando va a hacer fotos en mis obras compra por la mañana pescado en el mercado entonces van las gaviotas y dices ¡ay qué bonito! pues las gaviotas o los pájaros aquí no sé qué hizo para que la nube fuera pero fue bueno pues ya, ya, ya de ahí pasamos a Guadalajara Guadalajara en un llano México en una laguna ¿no? ¿os suena? ¿no? esto yo creo que a mí le suena la canción ¿a ti te suena la canción? nada no me voy a poner a cantarla porque la haría ridícula pero si no la sé cantar México me desatuna no te suena eso, eso que estás hablando por ahí bueno pues Guadalajara tiene una feria del libro que tiene cuatro millones de visitantes o sea, por este pabellón de Madrid este año han pasado cuatro millones de visitantes que es una burrada entonces me encargaron el pabellón de Madrid no voy a contar tampoco toda la historia porque es una historia macabra macabra que no viene a cuánto contarla pero aquí se hizo y quedó precioso y no es más que un la idea de un espacio cilíndrico con toda la luz viniendo de lo alto con cosas que colgaban que después esto no lo hicieron colgaban letras que ponía Madrid Cervantes ponía y pone Cervantes ¿no? pone Cervantes iba a ser al principio un tema de caracol y de laberinto y al final quedó una cosa más sencilla que era simplemente un graderío al centro con los libros en los bordes libros en los bordes que de alguna manera era aprendido aquí no traigo aquí fotos de la biblioteca de Asplum porque algo tenía que ver con la biblioteca de Asplum pero bueno muy sencillo por fuera era un cilindro eso estaba dentro de un edificio ya existente con lo cual era todo efímero aunque los mexicanos decían que querían que se quedara para siempre pero bueno por fuera era negro y por dentro blanco no tiene más misterio ni tampoco creo que necesite mayores explicaciones bueno quizá un segundo para que como arquitectos el círculo dentro de un edificio enorme que iba a ser atravesado por millones de gentes lo que hace recoge muy bien las circulaciones o sea se puede llegar y atravesar en cualquier momento por cualquier lado y pues también una solución clásica entre comillas y sencilla y que resolvía muy bien y funcionó francamente bien o sea aparte de las cualidades espaciales también circulatoriamente funcionaba bien en la arquitectura tenemos que conseguir esto que yo no no es que lo diga yo sino que decía un tal Vitruvio ¿os suena Vitruvio? Vitruvius o Vitruvio pues este Vitruvio hablaba de la utilitas de la firmitas y de la venustas la venustas era la belleza a la que se llegaba si se habían cumplido las otras dos condiciones la utilitas es que funcione que la función funcione y la firmitas que resista bueno pues aquí se procuró hacer todo esto se consiguió y ya está y de ahí pasamos evidentemente estos dos proyectos que he puesto son mexicanos este yo podría decir también que es mexicano ¿no? podría decir que es mexicano este proyecto este polideportivo en la Universidad Francisco de Vitoria que tiene todo de mexicano pues también es mexicano y esto a ver ¿qué es? bueno espérate así ¿por qué he puesto yo esto? esto no es la Universidad Francisco de Vitoria esto es una casa bueno pues esta casa que la hice de la mano de don Emilio Delgado que está aquí que se acordará perfectísimamente lo que sufrimos cuando no pudimos hacerla ¿sí? era una casa donde a ver si está arriba era una caja de vidrio traslúcido para la biblioteca de la casa que después nos salía tan caro tan caro tan caro tan caro en aquel momento para ese proyecto que decidimos hacerlo de manera más sencilla este es el resultado de la casa existente donde no hace falta que todas las paredes y eso como ya estoy adelantando el polideportivo de la Francisco de Vitoria aquí yo mi idea era que fueran las cuatro paredes traslúcidas y acabo con solo una pared traslúcida a norte grande esto otros proyectos chas 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 que bueno ya no no vienen a cuento contar porque aunque sean muy bonitos sino no terminaría no terminaríamos entonces con la Francisco de Vitoria ¿cuál era la idea? cuando el encargo me viene de la mano de Felipe Samarán al que nunca le agradeceré suficientemente la es que decir la delicadeza no tendría que ser otra palabra más fuerte de que se me encargara este proyecto y la primera idea era haber hecho un polideportivo y un aulario pues el aulario muy seco y tan seco unas fachadas que son muy sosas pero el polideportivo dije bueno pues el aulario yo había hecho tú conmigo no hiciste todavía ya ningún aulario para la educación y ciencia ni tú tampoco pero yo había hecho algunos aularios para el Ministerio de Educación y Ciencia que eran todos así sositos escuetos baratos sobrios entonces eso no tenía mayor además había el sistema de las ventanas pues las ventanas de un aulario no tienen que ser un aulario uno no va a flotar a decir ni a rezar bueno también uno puede rezar también uno puede flotar pero un aulario lo que tienen que estar las ventanas tener dimensión suficiente para que entre la luz hasta el fondo de la pared y todos los niños o los alumnos puedan tener luz natural suficiente para poder trabajar bien punto y una disposición para que el profesor que suele mientras no cambie la vida y los móviles yo supongo que a los móviles esta mañana yo tomaba un cafelito con Pablo en rodilla aquí y era asombroso no había nadie no dices ¿habrá algún algún no pecador? no, no todos con el móvil pero todos 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 con el móvil todos abducidos con la luz divina del móvil decían bueno pero ¿habrá alguien? no no y es más cuando ya estaba yo ya medio protestando medio tal sonó el móvil del propio Pablo sonó dos veces con lo cual bueno pues nada pero yo os puedo asegurar cuando Felipe ha comenzado la charla y ha dicho bueno aquí mi amigo Alberto Campobaeza que es muy especial yo iba a decir ahora va a decirlo de que no tiene móvil pero no afortunadamente no lo dijiste pero bueno pues eso pues esta caja la primera idea es que fuera toda una caja muy luminosa es decir vamos a hacer un polideportivo muy luminoso como nunca ha sido de luminoso un polideportivo entonces la idea era hacer las cuatro paredes traslúcidas para que fuera aquello traslúcidas pues que difu con un el vidrio traslúcido difunde bien la luz ya sea la directa ya sea la indirecta pues ya está pero después el propio Felipe y no solo Felipe pero básicamente Felipe me dijo hombre pero eso parece que a lo mejor sería conveniente también que hubiera una cierta sostenibilidad ese término maldito que ahora se emplea para todo hasta para el papel higiénico sostenible bueno sostenible entonces dices bueno pues estudias la cantidad de luz que necesita la cantidad de luz que necesita y ya con Felipe Samarán ya habíamos hecho una cosa en la caja de Granada que también estaba prevista que fuera todo el techo lleno de lucernarios y todos tremendos y yo a ver hay una expresión española que a lo mejor está mal entendida desde el punto de vista de los mexicanos pero es muy muy utilizada me bajé los pantalones cuando bajase los pantalones es ceder entonces ya en la caja de Granada cedí en vez de hacer todos los lucernarios solo hicimos la cuarta parte de los lucernarios y los que estaban en el extremo sur de manera que el sol entraba de manera adecuada y en vez de hacer los profundos los hicimos la mitad de profundos para que el sol pudiera entrar con esto lo que quiero animaros es que evidentemente vosotros estáis todavía en una situación que es preciosa estudiando arquitectura donde las ideas que siguen siendo lo más importante a veces las tendréis cruditas cruditas pero crudito uno puede tener un solomillo un solomillo crudito un solomillo de comida no un solomillo de comida un solomillo crudo pues parece que es bueno hacerlo cuando digo hacerlo hacerlo se entiende lo que es hacer un solomillo cocinarlo y podrás entonces preguntará al camarero lo quiere usted hecho muy hecho poco hecho entonces uno dice medium rare bueno pues usted lo quiere a la mitad pero nunca crudo para crudo ya hay otras otras variantes pues yo no sé la ¿cómo se llama esto? lo que es es citar tal y ya la cara tiene que ser muy buena etcétera etcétera bueno pues estamos con lo de crudo menos crudo bajarse los pantalones ceder la decisión fue que igual que en Granada la mitad de la o sea si daba la puñetera casualidad que también es estaba orientada a la diagonal norte-sur muy sencillo si está hay dos paredes a norte y dos paredes a sur ¿cuáles son las menos problemáticas que van a tener una luz uniforme? por eso he puesto antes la casita pequeña en la casita pequeña la solución era la pared a norte hacerla traslúcida y el resto dejarla cerradas y la luz que hay allí es maravillosa solo con una pared traslúcida aquí decidimos que las dos paredes a norte iban a ser traslúcidas y las dos paredes a sur iban a ser opacas opacas que no es opaca sino que no solo son opacas sino que van a estar dentro pintadas de blanco que dentro van a estar forradas de un producto fónicamente bueno acústicamente bueno que era el ecofón gracias ecofón son unas paneles pues que tienen la propiedad de absorber de manera adecuada en las cantidades puesto como siempre en las cantidades adecuadas pues supongo que si le meten a uno en una cámara con solo ecofón se vuelve loco bueno pues todo eso que funcionaba muy bien estamos hablando de que el tema central de este polideportivo era la luz y que la luz fuera buena pues la luz con dos paredes de las dimensiones que tiene grandes este polideportivo esas dos paredes traslúceas ya se ve que es más que suficiente y que están en el punto justo adecuado de luz tú has visto el polideportivo dentro pues verás que de luz anda bien ¿no? claro que después colaborará no solo las paredes blancas o las paredes traslúceas sino que el suelo también bueno aquí esquemas pues esquemas diversos la luz estructural lo que se llama luz estructural se cubre con unas en vez de vigas o sea a ver si os pregunto Mariana si os pregunto ¿mi es Van der Rohe lo hubiera cubierto con cerchas con vigas compuestas o con vigas enteras? tú tendrías que responderme con vigas enteras nunca hubiera hecho vigas compuestas para esta luz que es una luz de la M por no decir que mierda pero bueno en este caso también había un ingrediente que a vosotros como gente jovencilla todavía os puede parecer que dices ay pues si no me dejan en esta vida que es el que fuera barato económico yo podré deciros que la conclusión que saco en esta vida es que los proyectos más económicos o que los proyectos mejores son los más económicos no es verdad del todo pero porque luego no sé si me han puesto la casa del infinito o no la han puesto esta vez yo creo que no no me han puesto los niños la casa del infinito pues ya está bueno pero que pero que un proyecto que tenga que ser económicamente ajustado muy ajustado después resulta una buenísima virtud como si ya empezaba a hablar de la renuncia para ser más universales yo diría que también en lo económico el tener lo estricto evidentemente lo estricto uno puede a ver uno puede en Carrefour ¿te suena a Carrefour? ¿en México qué tenéis? Día Carrefour ¿cuál es la marca de supermercado barato? pues esa que habéis dicho esos supermercados baratos uno puede encontrar que está tónica la botella del litro y pico Schweppes que vale 1,80 o puede tener la de Carrefour o el supermercado vuestro también de tónica que vale 0,80 la mitad o 0,90 la mitad bueno ¿será peor la tónica de la marca blanca? no no necesariamente en fin mi hermano compra en el corte inglés pero que no necesariamente pues esto es lo mismo con la arquitectura pasa lo mismo se puede hacer arquitectura sabiendo esto desde el principio también claro lo que no puede uno es comprar querer comprar un Armani por el precio de un Springfield ¿Springfield? hay en sí, en México también hay en Springfield pero ¿qué es el corte? es corte fiel o sea que es capital de corte fiel bueno pues algunos compramos en Springfield ¿no? pues eso una camisa ¿qué cuesta en Springfield una camisa? 14 sí, por ahí 14 pero bueno sí ¿qué cuesta una camisa en Armani? 150 150 debajo de mi estudio hay una tienda que tiene cosas de ese tipo entonces pone además ya rebajadas con rebajas de julio pone 200 tachado y pone solo 150 ¿no? muy barato bueno estamos hablando de esquemas los esquemas aquí ya los veis el abulario a vuestra derecha y el polideportivo a la izquierda que lógicamente tenían que formar una unidad todo ¿eh? ¿dónde vas? ¿dónde vas? aquí ha pasado algo bueno estábamos aquí estábamos aquí las cerchas uno dice ¿y por qué don Alberto pone usted ahí un detalle de cómo el agua se escapa antes de la en la junta entre el vidrio? o sea la arquitectura es maravillosa pero va de la mano de la razón tiene que haber ideas pero después esas ideas tienen que traducirse con palabras o sea uno puede tener una idea de una poesía maravillosa recuerde el alma dormida avive el seso y despierte seso con dos s no con x ¿eh? contemplando cómo se viene la vida cómo se viene la muerte tan callando cuán presto se va al placer te suena a ti de algo eso no a ti te suena Mariana te suena Jorge Manrique antes que Cervantes porque Jorge Manrique en una poesía maravillosa que son las coplas a la muerte de su padre uno dice bueno pues en poesía o si lo escogéis a ver vosotros conocéis algo de una señora estupenda mexicana que escribía poesía maravillosa que se llamaba Sor Juana Inés de la Cruz bueno pues entonces Sor Juana Inés de la Cruz tendría una idea de algún poema maravilloso pero después ¿qué le hacía falta para coser el poema? palabras palabras concretas con lo cual ella establecía unos mecanismos que esa idea maravillosa de su poema lo ponía en pie pero para poner en pie las ideas maravillosas que tengáis tendrá que decir uno ay si una caja de vidrio traslúcida si muy bien pero la caja de vidrio traslúcida tendrá una tapadera encima y a esa tapadera le caerá el agua y la nieve y ese agua y la nieve podrá uno hacer como los retretes de los aviones a ver Mariana tú has visto los retretes de los aviones das al botón y hace ya está misteriosamente aquello ha desaparecido misteriosamente ¿no? milagrosamente por intercesión de Sor Juana Inés de la Cruz pero en las obras ¿no? en las obras el agua sale y la nieve derretida sale entonces hay que ponerle un algo para que salga porque si no le pone uno un algo para que salga el agua resbala por aquí si uno puede decir el agua viene por aquí ¿no? plap entonces uno hace así uno se cae con el goterón pero si uno hace así sin nada el agua viene por aquí y le pone uno a todo esto perdido ¿no? ¿se entiende? pues en arquitectura hay que tener ideas estupendas pero después desarrollar los mecanismos pues esos son estos detalles ¿eh? bueno no que si no no voy a dejar de hablar ¿de hora vamos bien? Felipe bueno pues aquí ya otras maquetas maquetas diversas montones de maquetas montones de maquetas las maquetas además yo diría añadiría a lo que he dicho antes algo más no son solo el final de un proceso sino cuando delante de una maqueta uno empieza a pensar y a darle vueltas y se hay una mayor capacidad de analizar bien las cosas que sobre un dibujo y ojo lo digo yo que dibujo muchísimo pero la maqueta tiene un algo que ya digo no solo es ¡ay! que bonita me ha quedado ¿no? o que bonita me la han hecho a mi yo tengo maquetas que hago yo y otras que me ayudan una gente estupenda pero sirven como instrumento de análisis ¿eh? que da una maqueta es un instrumento de análisis ¿qué cosas dice este señor? dice que el esqueleto es completamente simétrico y que la maqueta es un instrumento de análisis pues es así bueno pues todas estas maquetas ya aparece ahí como la pieza intermedia que está a vuestra izquierda va a ser el comienzo de esas gradas escalonadas bueno todo esto la traslucidez pues como el traslucido de fuera hace que no se vea nada de dentro o bien ya aquí aparece una idea que ya esa es pues uno también tiene ciertas manías u obsesiones como es por ejemplo la esquina en la esquina el pilar va a recibir más cargas o menos cargas recibe menos cargas o sea el costado recibe menos cargas que el pilar intermedio entonces dice uno ah pues entonces uno consulta a la persona que le calcula a uno las estructuras a vosotros os ha dado alguna clase Andrés ya les va a dar alguna clase Andrés Andrés Rubio es un arquitecto maravilloso que además de otras cosas calcula estructuras y sabe todo de estructuras cuando yo le dije a Andrés quiero quitar el pilar de la esquina dado que tiene menos cargas para hacer una esquina tan limpia como la que hicimos en Zamora ah por supuesto que sí ahora se verán en las otras maquetas bueno por maquetas esta ya era muy grande para ver el efecto directo o los planos estos planos son de proyecto de ejecución proyecto de ejecución se llama supongo que en México también al proyecto último primero se hace un anteproyecto el ejecutivo efectivamente de executive primero se hace un anteproyecto luego un proyecto básico y luego cuando ya está todo decidido que se puede desarrollar entonces se hace el ejecutivo y el ejecutivo es lo más pesado del mundo porque ahí si digo antes que hay que por donde pasa el agua y por donde pasa el cable y por donde pasa la caca y por donde pasa todo entonces el ejecutivo es una pesadez pero un arquitecto tiene que controlar el ejecutivo porque si no lo controla el arquitecto lo controla la empresa constructora que después va y le dices pero ustedes merluzos han puesto la puerta a 1,80 aunque los mexicanos no sean muy altos también hay mexicanos altos una puerta a 1,80 se puede poner no hay que ponerla como mínimo a 2,10 pues eso tú en 2,10 entras sí pues eso hay que poner las puertas a 2,10 pues vas a una visita de obra y va yo no sé qué miras tú a la de Dragaos de Zamora y habían puesto las puertas de las duchas a 1,80 ah no si usted no dio detalles como que no dio detalles el proyecto de ejecución el ejecutivo está todo 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 pues eso hasta detalles a 1,1 a 1,1 este es un detalle una maqueta de un detalle a 1,1 que este cuando lo trajimos ahora lo agradecieron mucho los cerrajeros porque bueno está claro aquí ya no hay aquí no puede uno dudar nada pues eso procurar que el personal no dude mucho las plantas son muy muy lógicas muy razonales estamos viendo ahí la banda de vestuarios y la otra tal chas 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 las secciones la construcción yo os puedo decir una cosa que vosotros todavía gente jovencilla no sabéis pero os espera una buena de los momentos más bonitos que se tienen en una obra es como cuando una mujer tiene un niño y dice en el mes sexto dice que ya me da pataditas se dice también en México que el niño ya da pataditas dentro de la madre pues esto de la construcción es parecido aquí ya estaba el niño dando no patadazas aquí daba patadas grandes bueno pues esto que uno puede decir no no eso a mí me interesa el proyecto la idea general del proyecto yo soy un artista yo soy un genio y hago y después me hacen unas maquetas que bonito y unos renders preciosos no no estos momentos de la construcción las pataditas del niño son preciosas o sea se disfruta en España se disfruta como un enano se disfruta muchísimo con estos momentos de la construcción o sea el ver que tus vigas compuestas están volando por el aire en este momento decidimos aquí es se decidió que se pintaban abajo para ir más rápido está claro que pintarlas abajo es más sencillo que pintarlas arriba pues bueno pues ala que se pintaban abajo para ir más rápido esto veis la preciosa estructura esta siempre ha sido de las cosas que en esta hora me daba pena pero claro sería ridículo haber dejado visto toda esta estructura en la esquina porque era francamente bonita pues está cubierta y punto ya se ve ahí la dimensión como la esquina se refuerza la estructura para que puedan trabajar casi en cantilever en voladiza decís voladiza o cantilever en México los dos pues eso en la piscina debajo a ver esto es un minuto me voy a permitir un minuto con mis amigos los bueno estos peruanos maravillosos eran los colocadores oficiales de las placas las gradas que veis ahora construidas que uno dice ¿cómo estarán construidas? parecen que están hechas de una sola pieza son piezas cerámicas de tres por uno y pico por uno veinte eran eran unas piezas enormes de cerámica que ahora las hacen las casas de cerámica que evidentemente no son pura cerámica sino tienen una fibra de vidrio dentro tienen perrerías dentro pero que es son unas piezas maravillosas bueno pues aquí tampoco voy a contar toda la historia sería larguísima al final estos señores estos cinco lo colocaron también 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 que yo dije bueno yo no puedo irme sin una foto con ellos aquí no fueron ellos los que pidieron la foto conmigo fui yo el que pedí la foto con ellos para decir estos tipos son geniales haciendo esto y después tome buena nota de la dirección para cuando lo vuelva a poner volver a llamarles a estos les tenemos que agradecer el que se está bien colocada la cerámica que después parece que no hay nada bueno esta fotografía cuento un truco de cocina evidentemente aquí hay una barandilla que vosotros lo sabéis de vidrio evidentemente el fotógrafo mío maravilloso podría decir espero a que se pusiera antes de poner la barandilla no está puesta la barandilla y él después con photoshop hace que desaparezca la barandilla por fuera pues ya lo conocéis de sobra aquí está previsto previsto bueno previsto que haya una plaza delante que se va a llamar la plaza del alma que se llama la plaza del alma llegará algún día llegará entonces por eso también vamos a ver por eso se hace también el transparente la parte baja del polideportivo que diréis bueno pues mira que original este tipo ha hecho transparente un polideportivo en general no son transparentes son opacos hasta el suelo yo debo reconocer aquí que un amigo mío de Cádiz había hecho un par de polideportivos pequeñitos en mi ciudad y había dejado la parte baja transparente que se veía desde la calle jugar a la gente y era el efecto muy bonito y basta con después poner una red protectora de animales delante y ya está y bueno pues aquí lo hicimos sabiendo que esa plaza va a venir con lo cual será muy bonito el efecto ahí la única cosa que ya le digo a Felipe que haga quien haga la plaza lo único que tiene que tener es que sea completamente horizontal el exterior y el interior del polideportivo después que tiene que poner ahí el suelo flotante pues ya verás tú por lo menos en un primer trozo pero que es esas cosas son tan importantes o sea la precisión aprovecho esto que diréis que cosas dice este señor más raras que el plano de dentro y el plano de fuera coincidan exactísimamente igual usted la sal la echa a sentimiento o la echa con precisión o el azúcar por la mañana te echas cuatro o seis cucharadas o te echas dos cucharadas dos cucharadas y si es agarina también dos pastillitas no te echas cuatro pastillitas bueno pues eso precisión pues en arquitectura lo mismo hay que ser enormemente precisos para todo para la cantidad de luz para la cantidad de cargas para calcular las estructuras para el establecimiento de los planos horizontales de las coincidencias una escalera dice pues aquí va una escalera una escalera puede ser más o menos a más dos veces cuánto tiene que medir en una escalera o los mexicanos tenéis otro 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 pies sesenta y cuatro a más dos b a más dos b en una escalera cuánto tiene que ser en México sesenta y cuatro sí no el peralte es decir la tabica mide x y la huella y contra huella igual pues eso la contra huella dos por contra huella más la huella cuánto mide sesenta y cuatro aquí son sesenta y cuatro si en vez de sesenta y cuatro pones sesenta de repente empiezas a bailar en las escaleras o a caerte o a bueno pues ese tipo de cosas dice qué manías tienen estos arquitectos no qué precisión hay que ser preciso preciso y a lo mejor en la cantidad de acero puedes poner más acero de la cuenta no puedes poner menos acero de la cuenta pero las escaleras no te vale decir bueno las hacemos un poco más amplias tú haces una escalera más amplias de esas medidas que es el paso el paso del ser humano el ser humano me preguntaba Felipe entonces el hombre qué tiene que ver el hombre en la arquitectura pues el hombre o la mujer cuando se dice el hombre se dice en plan genérico el ser humano tiene que ver todo es el centro de la arquitectura pero también físicamente también en medidas o sea pues en un ochenta este señor se da con la cabeza pues no hay que darse con la cabeza los que somos más bajitos cabemos también por un ochenta pero no nos damos bueno pues esto tal tal todo esto quizá aquí veis el techo ese techo donde todavía bueno ese techo todavía luego se llenará de cosas la esquina me dice uno la esquina anda cómo ha hecho este señor esa esquina tan pura pues la ha hecho tan pura a pesar de don Felipe se amarán saló a ver toda la fachada transparente está hecha con doble vidrio cámara de aire y doble vidrio lo que se llama con marcas registradas en México no pues eso nos lo llamamos climanite que es vidrio que al clima responde muy bien cuando no hace falta tanta 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 cosa se hace solo el vidrio doble que nosotros lo llamamos estadito y el vidrio doble porque es doble porque tengan manía los arquitectos no no porque simplemente el vidrio doble es un vidrio una lámina de butiral que se llama para que se pegue el otro vidrio de manera que si se rompe no se cae y no es peligroso si no se queda pegado al plástico intermedio entonces las cualidades térmicas del doble frente al cuádruple son mucho peores mucho peores uno se hace se hace mucho 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 frío dentro de un coche de frías salvo que encienda la calefacción y el coche lo que tiene es estadil solo tiene el doble más o menos estoy haciendo un paralelismo entonces dice uno bueno pero el vidrio dos más dos en la escena cuatro y cuatro esa escena no va a quedar limpia nunca quedaría todo lleno de juntas de vidrios de porquerías entonces yo propuse a don Felipe Samaranzalo hacer lo que había hecho Sae de Oiza que supongo que así os suena Oiza el banco Bilbao Vizcaya lo habéis visto la torre la torre más bonita del mundo está aquí en Madrid es el banco Bilbao Vizcaya entonces Oiza que era el arquitecto muy sabio que era muy sabio entonces hizo toda la fachada con vidrio cuádruple pero cuando llegaba a las escenas para hacer un vidrio muy limpito lo que hizo fue hacerlo solo con vidrio doble hombre pues ahí pierde usted un poquito de energía y dice hombre sí claro y si usted cuando baila ballet pues también pierde un poquito de energía y está ahí en puntas tú has bailado una vez puntas nunca pues eso me dice te quedas con la punta de los pies pues igual dice bueno pero merece la pena y cuando das un salto en el ballet pues está en el aire y es peligroso está en el aire se va a caer tu madre diría que se va a caer la niña que está en el aire pues la niña cae y cae estupendamente sobre las dos puntas bueno pues esto es igual en las esquinas yo quise hacer esto y al final don Felipe dio la bendición apostólica y ya está y se hizo entonces ahora lo veis esta mañana pasábamos Pablo y yo estaban unas niñas pequeñas estos niños pequeños que han venido a los campamentos estaban alrededor del vidrio transparente se había traído como un imán estaban felices bueno la piscina bueno pues ya está no voy a contar lo de las grietas porque tal pero perfecto la luz la luz y ya está pues esto eh de lo que hemos visto ahora preguntaréis lo que queráis que para eso estamos y como resumen lo dije al principio y lo vuelvo a decir ahora como estaréis vosotros pues no sé cómo habréis llegado a a estudiar arquitectura cada uno de vosotros pero yo sí os digo que en estos momentos que son como más de crisis ¿no? uno dice ay para qué habré hecho yo arquitectura si yo hubiera hecho business estaría luego podría ganar muchísimo dinero que los business no tienen nunca crisis o si yo hubiera hecho pues me hubiera dedicado a a hacer jalapeño pan jalapeños eh yo en Nueva York desayunaba todas las mañanas en un una cafetería mexicana y siempre le decía María saludaba primero a María muy simpática y me decía un jalapeño digo sí me ponían un jalapeño partido por la mitad pasado por el por el horno con aceite maravilloso pero un jalapeño con sus especias ahí riquísimas bueno pues en estos momentos que pueden ser de crisis yo lo que sí os puedo transmitir es que merece la pena ser arquitecto que merece la pena que es una preciosidad disfrutaréis muchísimo sin obsesionaros sino de la manera más sencilla estudiar toda vuestra vida como sois todavía pequeños los que son profes aquí dirán bueno pues seguir estudiándose no dejar de estudiar toda vuestra vida mi padre que era cirujano médico murió con 104 años yo le vi a estudiar hasta el final y decía pero sobre todo cuando no con 104 sino con con 60 o así decíamos los hijos decíamos y por qué estudiará con lo sabio que es si ya sabe todo para qué seguir estudiando pues seguir estudiando 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 que sigáis estudiando toda vuestra vida que sepáis que es una profesión maravillosa que es una profesión que exige y disfruta ese estudio porque uno puede decir bueno como esto es artístico no, no, no así se ven las tonterías que se ven por la calle pero que no hemos visto Pablo y yo hemos pasado por una de unos amigos que hemos dicho pero no pues eso que se ven